¿Tú dónde eres? Yo aquí, al lado de Terrassa. Ah, bueno. Cerca de Barcelona, sí. ¿Tú vienes de fuera? ¿De Bilbao? Uf. Sí, sí, lejos, lejos. Sí, sí. ¿Conoces a alguno o así? A mi hermano. Ah, coño, ¿es tu hermano? Claro. Oye, tío, eso es trampa. No vale. Sí. Pero está grabando. Pero está ahí en la cámara. Sí, están grabando todas ahora. Es una paranoia esto, tío. Ya va a ser, ¿cómo grabar eso en 360? ¿Cómo puede ser? Pues esto es chiquitillo. O sea, aquí no hay cámara, ¿cómo graba por ahí, tío? Porque supone que esto graba hasta aquí. ¿Pero por qué? Pues mira, pues el ángulo, tío, como en las lupas. Claro. ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Quién ha inventado eso? ¿Es un genio? Ya lo sé. Por eso ellos lo inventan y a ti te graban. ¿Por qué tú no lo inventas? Bueno, me he considerado medio guay, pero lo que es limpiar... Ya, ahí podemos hacer parte tú y yo. Yo limpio tu cocina. Venga, he hecho. No, no, cocino yo, cabrón. Te cocino yo, tío. Tú no sabes cocinar. Porque te cocina de puta madre, ya lo vas a ver. Ay, ay. Sí, pero yo vi que hay que imponerse que lleva este. Ahora es el lugar, venga, por escrito. Hello. Hola. Hola, buenas. Bueno. Hi. Neil. Sandra. Encantado. Buenas. Neil. Dani. Encantado. Totalmente. Vete por aquí donde quieras. Que lleváis mucho tiempo ya. Uf, pues yo hasta las ocho y media o así. Dios. Ay, sí. Dios mío. ¿Te la entras? Ay, joder. Lo usas. Ay, la mispa. Dale así con la mano, que se van. No pican, si no hacen nada. No pican. No pican. No, pero no me la estés a mí, cabrón. ¿Qué no? A ver, a mí no me dan miedo. No, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? Porras, hijo. Hola. Diana, también el de... Joder, tengo un hambre, tú que me muero. Yo me he comido dos de estos, tío. De un viaje en Meredo yo también. Dream Camping, de Millenial City. Que no se me ha fijado en nada más. A ver, ¿no? El movimiento es que ya no se están grabando, ya, ¿no? Esto está todo ya... No, ¿eh? Ya está liada, ya. Yo no estoy grabando ya... Yo no te puedo decir nada que no quiero que sepa la gente. Con el juego que te tiraste allí, por ejemplo, ¿verdad? Quería decir el de ahora, pero... Jajajaja. 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 Estamos mal, tío. Hay cuatro en una mesa y dos en otra. Jajajaja. Yo le digo, ¿sois iguales, no? Jajajaja. 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 Yo he visto una y he visto otra y yo... Vuelvo a mí y me he quedado en plan de, te acabo de saludar, ¿no? Jajajaja. En fin, digo, soy iguales. Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Tengo, un poquito. Jajajaja. Que no sabe cómo se llama. Jajajaja. ¿No? Sí. Y el otro no me acuerdo. El otro era... Joder, me acababa de decir. ¿Tío? Mmm... Joder. 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 A primera. Vamos a tener que cantar, tío. Vamos a tener que cantar. Pues estamos jodidos, ¿eh, no? Nos echan del reality ya el segundo día, ya. ¿Ese qué es? Tomate. ¿Es gordo, tío? Es una cámara. La cámara. Entre 160... ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Joder, jola! ¡Hola! ¿Y si te vas...? ¿Tu te vas conmigo? No sé cómo es. No me hagas. ¡Animolinos! ¡Animolinos! ¡Venga! ¡Animolinos! Lo tengo muy pa' poner música, tío. ¡Primero en la cara! ¡Joder, tío! Esa es suavecito. No puedo hacerme un selfie. No puedo, tío. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto pensamos en el teléfono, eh? Bueno, la has pensado tú. Tú seguro que lo has corroborado, no pasa nada. Yo estoy más a gusto que... Mira, a ver, ya ha llegado otra, ya son dos. ¡Shh! Se va a llegar. Bueno, se ha roto la primera cámara. Primera pella del concurso. Te han echado un cubo aquí, ¿no? ¿Eh? Me miramos que sabía que no llegabas. Es lógica. Vaya lo que hace ahora, ¿sabes? Hola, Yanira. Encantada. Hola, encantada. Está bien ponerles cara, por fin. Yo ya desayuné. ¿En serio? Me asustaba y todo. Le roncó. Yo creo que esta que ha venido, yo creo que es la que ya ves de... de 2001. ¿No? No es esta. Tengo 18 años, ¿no? No lo sé. Es que me fiché y todo antes de venir, pero... Hiciste bien. Hola, chicos. Buenas. Yo soy Patri, encantada. Sandra. Hola. Hola. Aquí entre medias. Hola. 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 ¿Qué tal? Encantada. Encantada. Hola. Nani. Te acompaño. Sí, sí. Tengo que ir, tengo que ir. Ahora mismo. Sí, come, come. Aprovecha. Hola. No. Hola, chicos. Encantada. Escúchame. Que estamos llenos con la... Hola. Nos hemos intentado llevar un plato, pero nos han dicho que no. Que no lo podemos, que lo tenemos que dejar aquí. ¿Qué tal? Muy lleno. Ay, qué fresquita. Hola. Encantado. Encantado. Mil. Esa, mil. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Bien. ¿Cómo está el temario? Aquí charlando, a ver, de qué haremos hoy. Uf. Me encosté como a las cuatro y media. No podía dormir en plan... O sea, no por esto, sino entre una cosa y otra, ¿sabes? Sí, esa es lo que me traje. ¿Qué? La manta eléctrica. ¿Qué dices? Dios. Muy bien. Has hecho un buen pedido tú. El uno. Lo tocó con Diego. Y ahí, ¿quién tiene el dos? Ni idea. La verdad. ¿Y el cuatro? Tampoco. ¿Y si vamos y preguntamos? Preguntamos. Venga. A todos lados. O sea, tú si vas a Canarias, a lo mejor a Tenerife, ¿no? Sí, incluso si eres muy de trekking, la gomera es eso. Hola. Chicos, ¿qué número habéis pedido de la cabaña? Yo es que he dicho cuatro. Yo el que me han dejado. El tres. ¿Y quién es el dos? Yo soy el dos. Ah, pues sí, contigo también. Tengo una memoria. ¿Y quién es el cuatro? El cuatro. El cuatro. Ah, yo también. Ah, vale, pues vamos. No, yo dos. Tú, eh... Diego. No, Diego es él. Ah, no, espera. Uno de ellos es el Dani, ¿no? Dani, Dani, Dani. Dani y Ángel. Eso es el que no me acordaba, el otro hermano. Vale. Ángel del pendiente. Muchos nombres, eh. Johnny. Yo no me quedo con el mismo. Bueno, bien fácil, Sandra. Eh, Yanira. ¿A qué cojones que nos han puesto una vez? Sí, no tenemos las camisetas, eh, que son... Ya, ya. De primer día. Ah, vale, porque tú ya has un pendiente, ¿no? Sí. Vale. Cuando te quieres el pendiente, entonces ya me he jodido ya. Porque entonces ya no lo dicen. No se lo quitan, no se lo quitan, eh. No te lo quitan, no. Nunca. Pero qué curioso, ¿no? O sea, ¿cómo es el rollo? ¿Van a competir uno contra otro? ¿O sois uno solo? No, no. Vamos por separado. Vamos por separado. Ostras. Está movida, ¿no? Ya a ver. Bueno, todo queda. Bueno, mejor así, no sé. No, no. Una putada por él, porque siempre soy el mejor pecado. Ya, ve. Ya, ve. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a mí nadie me puede impedir que entrene, que me ponga en la habitación a hacer sentadilla. Ah. Nadie me lo... Porque además, de hecho, de hecho, tengo el reto de entrenar con lo que tenga por medio. Ya, porque la mía no está. ¿Qué te pasó? Es que, bueno, la tradición de influencers a un camping. La vispa, tía, que te persigue todo el rato. No, ahorita estas cosas no... Joder, pero es que solo me quieren a mí. No puede ser. Yo es que los comparto. Joder, me cago en mi... Hostia puta, tío. Es que yo nunca estoy en un camping. Yo también creo... Espero que te haga un cortesita. ¿Sí? ¿Tú crees? Lo decimos, ¿no? Es que el baño de aquí es muy pequeño. Bueno, con cortinita. No, quizás prefiero hasta que no tenga cortina, porque eso tiene... Tío, que no traje chola. ¿Qué es eso? Pero a ver, yo... Pero en las cabañas no hay. ¿Qué en el califo? Que en las cabañas no hay. Pero bueno, lo que podemos decir es que los demás o se vayan en un momento, o bueno, que se acostumbren. Qué vergüenza. ¡Buah! Y luego el olor y todo. A ver, yo creo que dentro de las cabañas hay baño y ducha. A ver, no creo que tengamos que venir de una ducha por ahí. Baño hay, pero si la... Que no, que digo baño dentro de la casa. Dentro de tu habitación. Que no, como a ver, si... Aquí ahí tiene que haber las tres habitaciones. Hay un baño como... ¿Cómo has sido tú y yo aquí a mear? Para los tres. Tía, que yo no puedo ducharme sin cholas. Y yo creo que... Las cholas. Yo voy a ir a ver y digo, ama mis cholas. Que igual tengo que tener cholas de esas, eh. Es que no puedo pisar el suelo. Te juro. Tía, pues si no, mira. Yo puedo pisar el barro. Puedo pisar la mierda. Me da igual. ¡Ay, tía! Pero en plan me refiero de animal, no de caballo. Da igual ya esto. No lo estás arreglando. Pero es igual. No lo estás arreglando. Pero en plan, pisar una ducha donde hayan mil pies ahí, o sea, como si fuera una piscina. No tía, pero en las piscinas están pocos. Pero es que me traspasa todo por los calcetines. Es que claro, los calcetines son ricos. O sea, te ponen un asco si están de arancasco o algo. Si no... Pero hay que perrear solas, ¿a que sí? No. ¿Por qué? Si tienes pareja, pues yo te lo recomiendo. Hombre, que sí. Eso no tiene ningún sentido. Eso es machismo, eh. A ver, una cosa es bailar y una es perrear o cebolleta. A ver, una cosa es perrear y otra cosa es, en plan, hacer acto sexual con ropa. Claro, que es lo que se lleva hoy en día, que bueno... Pero tampoco hay que tener un poco de pudor, yo creo. Claro, yo también pienso igual. Si hay que saber diferenciar. Sí. 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 Sí.